La Municipalidad del Partido de Patagones dio a conocer que el puente ferrocarretero permanecerá cerrado al tránsito vehicular los días lunes y martes, pero será solamente por espacio de dos horas. Ambos días el puente estará cortado desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la mañana, es decir, por espacio de dos horas lunes y martes, puente ferrocarretero estará cortado al tránsito vehicular.